Hola, ¿qué tal? Buen día. Sí, fíjate que ya se me decía, ¿no? Tanto trabajar y trabajar, creo que se me llevó la oportunidad. Y bueno, no me queda más que aprovecharla, disfrutarla al máximo. Y ahora sí que lo que he sido, o lo que he venido haciendo durante todos estos años. Una buena etapa, una etapa bonita, que como dices, ya tiene rato que no aparecía. Y más que nada disfrutarla, hacer mi trabajo. Yo creo que es la clave, disfrutar, hacerlo bien. Y de ahí se vienen, yo creo que grandes cosas. Sí, sí, sí. Alguna vez, digo, como siempre me lo preguntaban, ¿por qué no estabas? Y bueno, yo, cada quien tendrá sus motivos y razones. Yo no me desanimé, hasta la fecha todavía no trabajo para el club, porque es el que me paga y trato de hacer mi trabajo al 100%, dar lo mejor de mí. Y si de ahí se refleja, hacia otros lados, adelante. Que es lo que hoy se me ha dado la oportunidad de estar nuevamente en selección. Sí, claro, claro. Siempre, te digo, todos los días, todos los días me preparo, todos los días los platico con mi esposa, con mi niña, y son como, ahora sí que mi mayor motivación para seguir, ahora sí que, dándolo mejor y estar en todo. No, 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 ahí platico con todos, como ustedes lo vieron, estuvo platicando, y igual con Gerardo lo saludé, Gerardo Torrado lo saludé, y como dicen, tú trabajas, y bueno, es lo que he venido haciendo. Lo había con el profe, me habló, chava, me lo comentó, y bueno, pues yo encantado, y gracias, pues ahorita que me dicen, pues contento. Sí, 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 siempre, yo creo que todo el trabajo en equipo es el reflejo, el reflejo para estar allá, y gracias a uno y cada uno de nuestros compañeros, es para, con ayuda de ellos, yo creo que no estaríamos tan bien allá donde estábamos, entonces muchísimas gracias también a ellos. ¿Y el cuerpo también? No, 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 yo creo que ahorita tengo que pensar en esta, en esta convocatoria, disfrutarla, son tres días, ahora sí que uno nunca sabe, ¿verdad? Todo puede pasar, pero igual encantado si estoy, sería para mí, pues ahora sí, que algo grandísimo en mi vida. Sí, claro, ahora sí que estos tres días para conocernos, y como lo digo, como lo comento, lo voy a aprovechar, lo voy a aprovechar al máximo, todavía, esto es como una motivación extra que me da, para no bajar los brazos, y no confiarme, y seguir pensando que el fútbol nunca, nunca se acaba, nunca está escrito nada, entonces a seguir trabajando. No, pues cuando no te convocan o no te llaman, pues hasta para no estar en liguilla, en los primeros planos, yo creo que es triste, es triste y te dan bajones, entonces la motivación tiene que llegar enseguida, cómo, no sé, reflexionar, ver qué estás haciendo bien y qué estás haciendo mal, y seguir por el camino indicado que es hacer bien. Claro, eso, eso es importante, ahí la comunicación, yo creo que, yo no sé cómo sea, entonces yo creo que estos días va a servir muchísimo para ver cómo o qué es lo que quieren. Claro, exactamente, nunca descuidar lo que nos está dando, entonces ahorita está cerrada la tabla y tenemos que ganar para estar allá arriba, y luego tenemos que aprovechar la localía, entonces con nuestra gente, y hay que hacerlo de la mejor manera. Gracias. 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 Gracias.